Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar, vamos a hablar y usar el día de ayer. Hoy traigo mi bata de protección. No es impermeable, por lo cual si la hubiera traído yo ayer puesta, igual me hubiera mojado. Y también es algo como la ropa que normalmente uso, es incluso ropa de algodón. Cuando se moja se seca rápidamente, salvo los jeans, ellos sí tardan más en su casa. Pero son más resistentes y no es necesario plancharlos. Antes había alguien planchaba los jeans. Bueno, ok. Estado de la materia. Sólidos, líquidos y gases. Son los que normalmente procesan los líquidos y gases. ¿Perdón? El plasma sanguíneo es muy interesante, efectivamente. Bueno, de hecho aquí tenemos cinco rubros. Fuerzas moleculares, ¿quién sabe qué hace a eso? Son fuerzas, deben ser cosas que cambian en la naturaleza. ¿A qué? Pues a las moléculas. ¿Qué son? ¿Quién sabe? Estados de la materia. Materia pura y mezclas. Propiedades y líquidas físicas de los sólidos. Propiedades y líquidas físicas de los litros. Cristales, cristales, líquidos. Propiedades y líquidas físicas de los gases ideales y irreales. Propiedades físicas de los gases ionizados o plasmas. Vamos a comenzar un poco al revés. Entonces, en lugar de hablar primero de los sólidos, aunque ya ayer hablamos un poco de híquidos. No, sí, hablemos primero de los sólidos. Hablemos primero de los sólidos. Para eso me voy a salir de aquí y me voy a venir acá. Voy a tomar sólidos, sólidos. Sustancias sólidas como la madera. Hay un pequeño gran madera. De hecho aquí dice madera de pino. Está citando una cálcula que la mencionamos. Que es una cantidad derivada llamada felicidad. La felicidad que es la relación. La felicidad a veces la representamos con la letra D. A veces con la letra neta. A veces con la letra minúscula. A veces con la letra roja. La felicidad se define como cantidad de materia por unidad de volumen. Es la definición. Y las unidades serían las consecuencias de las unidades de masa. Esa es la cantidad de materia. Y volumen o espacio de la materia. Entonces las unidades serían kilogramos entre metro y cúbico. O una fracción de ellos. Que serían la milésima parte. La milésima parte de un kilogramos. Es un gramo. La milésima parte de un metro cúbico. Es un centímetro cúbico. Y esto nos ayuda un poco más a entenderlo en el contexto de la vida cotidiana. Porque lo que cuento es que un centímetro cúbico es un volumen equivalente a un milímetro. Para las mil centímetros cúbico sería un milímetro. Una unidad alterna a la densidad son gramos entre milímetro. Gramos entre milímetro porque un centímetro cúbico es un volumen equivalente a un milímetro. Por ejemplo, las seringas de arroz o clínico para inyecciones erodérmicas. O sea, debajo de la piel. Usamos seringas de 10 milímetros. Gracias. Gracias. Tengo aquí, por ejemplo, una hélgara. Las usamos aquí en la universidad para medir volúmenes de líquidos para algunas actividades en laboratorio. Antes usábamos unos instrumentos que se llamaban propipetas. Unos aparatos que se llamaban propipetas. No sé si alguno de ustedes las conozca. Son como unas perillas que tienen tres válvulas. Por cierto, no se fabrican en México. Se fabrican en Alemania y son carísimas. Y se pueden descomponer chavas a perder muy fácilmente. Cuando yo estudié aquí en la universidad, sí, en todos los laboratorios de ausencia había propipetas. Y casi cada trimestre había que estar las reemplazando. Porque no faltaba el compañero universitario que tomaba la propipeta. ¿Cómo se usan? Esta es una pipeta de un mililitro. Un mililitro, o sea, un centímetro cúmico. Un centímetro cúmico o un mililitro a 20 grados Celsius, dice aquí. Dividida a su vez en uno en cien. Entonces puedo medir hasta una décima de mililitro. O hasta una milésima de mililitro. Sabemos que aquí ya tengo el error de más menos una milésima. Entonces, desde esta marca hasta la orilla donde queda la última resta de litro, sería un volumen equivalente a un mililitro. Entonces, diez de estos equivaldrían a el volumen de esta jeringa que va desde cero hasta diez mililitros. Esta, por cierto, ¿cuántas veces se marca aquí? Hasta doce mililitros, si no quiere equivocarse. Así, el volumen es mayor. ¿Cómo se usan? Bueno, en las propiedades, antiguamente se metía la boca de la pipeta, la boquilla más bien de la pipeta. Siempre se tenía que mojar para que les vaya. De hecho, siempre que vaya a insertar cualquier material de vidrio, un tubo o una inserción en una manguera de ole, como es la que tiene aquí en la punta de la jeringa, siempre humedezcan. De preferencia, con agua de la que vamos a parar a trabajar, agua destilada. Lo que tengo es agua. Entonces, se puede mojar la paquilla de la pipeta. De esa manera resbala más fácilmente en el culo. No tuve que usar nada. Era típico que el compañero agarraba, se quedaba con media pipeta en la mano. La otra media pipeta atravesada en la otra mano. Y de ahí el servicio médico. Y cuando ya regresaba, estaba vendado, se ponía a trabajar con la otra pipeta, tomaba el ácido sulfúrico, se le iba hasta la propia pipeta, y entonces el ácido sulfúrico se llamaba la propia pipeta cuadrita. Por eso, fue que un ex alumno mío inventó la propia pipeta mexicana. Sí, un ex alumno mío, un muchacho de biología experimental, ya hace un buen número de años, se hartó, consiguió una jeringa, cortó un pedazo de manguera de un látex, la unió con cinta, ya tenía su propia pipeta de bajo costo. Y si se le va a la acción sulfúrico, se juega fácilmente y se le va a ser ilusante. Entonces, es mucho más económico y es tecnología 100% mexicana. Nosotros tenemos que importarla de alemán. Ahora, con el corte de circunstancia, yo creo que nos haremos, haremos un negocio vendiendo estas en alemán. Ok. Bien. Eso es un centímetro cúbico. Un centímetro cúbico. Pues se dan cuenta, un centímetro cúbico en esta jeringa sería, por ejemplo, desde el 10 hasta el 9. ¿Cómo es posible que todo lo que cabe en este tubo de vidrio por adentro, quepa nada más en este pedacito de sí dentro de la jeringa? Porque otra cosa que notamos en el caso de los líquidos, yo ahora lo que puedo hacer es poder usar agua de la llave. No hay problema. Tengo aquí un vaso de 250 mililitros, o sea, 250 pipetas de esas. Necesitaría para llenar este vaso. O mejor me pongo a poner el pijo, o a poner el pijo de la llave de agua y ya está palata, por eso mismo con una fella con las amarillas. Y espero que sean más minerales. También tiene tapas de silingolinos. Y aquí he colocado aproximadamente 250 mililitros, todo con una exuberación. 250 mililitros. Tengo acá un matraz de reneye, Erlen Mayer, en alemán. Sí, inventado por un alemán. Profesor Erlen Mayer. Erlen Mayer. También era maya, piense. Lo voy a vertir en el interior del matraz. Ah, caray. Y son 250 mililitros hasta acá arriba. Por cierto, la marca no lo indica. La marca era más bien hasta 200, acá se dan 250. Pero ya hicimos una práctica con ellos, ¿no? Ya me dieron ustedes volúmenes y vieron errores, diferencias. De hecho, aquí este vaso marca Civec. Dice que son 250 mililitros aproximadamente. El error se para la bola. Entonces, es 250 más SLB. Más menos se para la bola. Correcto. ¿Qué otra cosa vemos que es el líquido? Ah, bueno. Ah, bueno. Ok. Alguien diría, tiene más el matraz, está más arriba. No, porque los líquidos toman la forma resistente de los continos. Igual, si yo un perro de mi gato, una perro que es de mi gato. ¿Cuál es el perro que podría ser el perro de mi gato? El perro sin gato. Bien. Ahora, luego el juguero, me quedo ahí. en unidad es OV-5. Ojo de mi gato. Voy a cortar y colocar. Más. A ver si mojó. Ahora se les va a dar el precio que nos enoja. ¿Ajá? Ahí está. Voy a poner este. Lo haces. Dame un asistente, por favor. Sí. Mucha más. De nada. Para tratar de tener un volumen aproximado a los niños de comerciación de agua. Así, para que no se quede. Bueno, aquí metí el globo en el vaso. Entonces, esto sería aproximadamente 250 mililitros de agua. en el globo. Ahí están. Cierto, aquí hay aire y el globo es curvo. Entonces, quizá hubiera ahí un pequeño error. Pero aproximadamente tenemos la misma cantidad de agua en estos tres siguientes. Aproximadamente dice el vaso a una prox. Aproximado. ¿Resbala? No, no resbala. Si no, bueno, ya dije que la va también sin permear. Por lo cual, si se rompen me mojaría igual que hay el día de ayer. Vamos a estar resbalando un poco más. Ahí está. ¿Recuerda al bla, bla, bla? ¿Esa película que hizo Robin Williams? Sí. ¡Flavler! Cierto, no es. No se rompió. Porque es ¡Flavler! No, no es Flavler. Vemos que el agua es lo que quería yo hacer ayer porque lo llenaste demasiado. Si yo ejerzo presión, el agua no es compresible. Lo puedo verificar si yo tomo agua con la pipeta, con la pipeta con la jeringa. Ahí va, 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 ahí va. Hasta 10 mililitros. Ok. Lo hacemos en el hospital. Ahí está. 10 mililitros de agua. Si yo tapo, ahí dice 10 mililitros, ¿no? Sí. 10 mililitros. Si yo tapo la salida de la jeringa y comprimo, bueno, no estoy tapando suficientemente bien, pero si tapo bien, muy bien, muy bien, y comprimo, no debe, hay una fuerte. Si ven, está saliendo agua. Entonces, puedo estar reduciéndose el volumen, pero no debería poder reducirse el volumen. Creo que es más fácil si lo uso con la pipeta. Las pipetas, antiguamente se pipeteaba por la boca. Antiguamente. Se podía pipetear con seguridad cualquier sustancia que no fuera tóxica, por ejemplo, medios de cultivo, soluciones salinas. De hecho, el problema era al revés. Uno podía contaminar el medio si llevaba el líquido hasta la boca. Entonces, uno pipeteaba con mucho cuidado, de la manera apropiada, cómo se pipeteaba de manera apropiada. Se toma la pipeta con la mano con la que uno es diestro, que puede ser no la diestra, sino la siniestra, en fin de si uno es zurdo, digo, diestro o zurdo. De esta manera. Y se tapaba la boquilla con el dedo índice. Y se hacía de esta manera. Ahí está. Uno llevaba el volumen arriba del límite, del cero, y después, con cuidado, uno dejaba bajar el líquido, o decía uno, que aforaba la pipeta hasta el volumen correspondiente que yo. Así me pasó. Tiene años que no hago. Ah, ¿se fijaron lo que hice? Sí. ¿Acaso creen que me chupo el dedo? Sí. Para pipetear, sí. Porque a veces resulta que se escurre porque la pila está muy seca. Entonces, chupándose el dedo, puede uno hacer un sello hermético en la pipeta y poder aforar lentamente, con seguridad y bastante precisión. Ahí está. Me pasó un poquito. ¿Bien? Y aquí lo que tengo es un índice. Luego, cuando uno pasaba el líquido al otro lugar donde le iba a usar, simplemente destapaba y ahí salía. No faltaba el atalantado compañero que hacía... Ya fastidió el experimento porque agregó un volumen adicional. No. El líquido que quedó aquí. Voy a volver a hacerlo. Ya está. ¿Dónde está la marca? Allá. El menisco. Bueno, se me pasó un poco. Un mililitro es lo que dejó caer y lo que queda aquí. Ya no escurre más. Debido a que hay algo que impide que gravite. Hay una fuerza mayor que la fuerza de gravedad. De esa hablaremos en un momento. ¿Viu? Ok. Esto es que los líquidos fluyen. Son fluidos. Igual que los gases. ¿Cómo sé que los gases fluyen? Voy a agregarle un poco más de agua aquí para llevarlo al borde. Más de 250 mililitros casi hasta la orilla. Y veamos acá. Ah, no se ven las burbujas. Pero debería. No te preocupes, no se trape. Te voy a tener que respirar. No te preocupes. Espera que se te quede. ¿No fumas? No vas a fumar, tío. Bueno, está muy mojado. Voy a esperar que se te quede. Ok. Bien. Bueno. Ah, bueno, sí es cierto. Ahí yo estaba tratando de agregar este líquido que al salir se transforma en gas en el líquido que tengo aquí que es agua. Que de hecho, el hecho de que sea amarilla me está diciendo algo. Antes de seguir con eso. Aquí tengo adentro de la bipeta que tengo aire. Ya se divierte el profesor. Bubujitas, bubujitas. Cuando respiro, cuando exhalo, exhalo, dióxido de carbón es un producto de la respiración celular. Y ese dióxido de carbón ¿dónde está? Ahí diría, pues en la burbuja y se incorpora la atmósfera. Pero parte del dióxido de carbón no se queda ahí adentro. Si yo hago algunas mediciones de esta agua, pues voy a mostrar en un momento, puedo verificar que parte del dióxido de carbón no se quedó ahí. Que de hecho, es también lo que muestra porque el agua que está en ese vaso está amarilla. Voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Y voy a poner un poco de agua de esta de esta recipiente en este vaso. Para eso está haciendo pipí. Ok. ¿De qué color es? Transparente. Diríamos encolora. Incolora. Bien. Incolora. Debe ser también insabora y no debe oler a nada. Eso sería agua. De hecho, es agua destilada. Agua con agua en agua. No tiene nada más. Cuando algo más tiene, puede cambiar su aspecto. Su apariencia visual. O puede cambiar. Si yo tomo la pipeta y le soplo aquí, no veo que haya cambiado de color. pero si yo verifico, ahí va a haber dióxido de carbono. Ese gas que sale cuando sale. Para eso tengo que encontrar algún método que me permita identificarlo. Es por eso que cuando hablamos de materia, debemos citar la existencia de 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 mezclas. Cuando la materia no se encuentra alguna forma de materia única consigo misma, hablamos de materia pura. Siempre que tenga algo más, serán mezclas. Y aquí lo que le estoy pidiendo que me crean porque me están haciendo la medición es que es posible que algún gas se mezcle con algún líquido. Que el dióxido de carbono se mezcla con el agua y la mejor prueba son los refrescos que se compran para el color amarillo aunque se debe de la botella. Esto dice aquí tiene una marca no la voy a decir porque no me pagan la luz de cualquier manera. Pero este es un refresco o un sí, porque está refresco no está recaliente. Si lo agito se ve que saben haber unas burbujas y es lo que más que son. Gas. Gas. No sé. Si son burbujas son gas. Pero gas es un estado de agregación de la materia. ¿Cuál gas? El mismo gas que el del encendedor. Espero que ahora sí encienda. Ya salió la chiste. Ahora toca encender la gas. Si no, te lo repongo acá. ¿Cuál gas? Este que está aquí en el no encendedor porque no enciende. Este líquido que está aquí y que al abrir la llave sale en forma de gas es un compuesto químico llamado propano. Propano. ¿Sí? Ese es propano. El propano puede ser líquido o puede ser gas. Dependiente, esto está en función de la presión. Esto está en función de la presión. Ya mencionamos que la presión. Estas burbujas que se forman aquí pues deben ser un gas pero ¿cuál gas es? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Podemos verificar que ese tipo de bebidas y de dióxido de carbono se hacen una misma medición que yo debería hacer a esta muestra de agua. Y la medición se llama el valor que debo medir es el potencial de hidrógeno o pH. Si yo mido el pH de un refresco gaseoso les llaman gaseosas o sodas dicen por allá 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 en otro borracho me dicen las sodas vente vamos a pistearnos en la soda ¿qué es? no 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 mi esposa es norteña no no de bajo california la más norteña de la norteña de hecho la tijuana O sea, lo más norteño se puede ser ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ok, y se dicen Solas o gaseosas Porque tienen dióxido de carbono como gas También se llaman Bebidas gasificadas Y si uno mide el pH El pH Es ácido Muy ácido Porque El dióxido de carbono lo escribimos así CO2 Dióxido de carbono Gaseoso Se encuentra O se mezcla con el agua líquida El dióxido de carbono gaseoso Se mezcla con el agua líquida Y forma este Esta mezcla Dióxido de carbono disuelto en Agua Disuelto Al proceso se le llama Al proceso Se le llama Disolución Y a la mezcla A la combinación De estos Una mezcla es una combinación de cosas Es una mezcla A esta mezcla se le llama Solución Algunos químicos Llaman disolución La disolución es el proceso De producir Una solución A partir de la mezcla De varias cosas Pueden ser dos Pueden ser dos O pueden ser más Cualquier mezcla en la que se Conjunten O disolvan dos cosas Se le llamará Una solución binaria Porque tiene dos componentes Si tuviera tres Sería Dernaria Si tuviera cuatro Sería cuaternal Podríamos decirle Muchinario Olinar Ok Solo que Cuando esto Lo llevamos a cabo Hay un proceso Segundo Que es un proceso Químico En el cual Se transforman Estas dos sustancias Reaccionan Químicamente Y dan lugar A ácido carbónico El ácido carbónico Provoca la acidificación Del medio La forma de medir La acidez Es a través De determinado El valor de pH Del medio Uno mide Con un pH Medio de pH El pH De cualquier líquido Y puede uno saber Si es alcalino Deutro O ácido Bien Cuando uno le pone Cuando uno Mezcla El uso de carbono En agua O disuelve El uso de carbono En agua Se va a dar Esa reacción Parte del uso de carbono Se queda Como el uso de carbono Pero otro Reacciona con el agua Y se transforma En ácido carbónico Y ese ácido carbónico Va a provocar Una acidificación A través de Medir Una disminución En el valor de pH De la solución No del agua Sino de la solución La solución Es la que se acidifica El agua Sigue siendo agua Aunque parte de ella Se transformó En ácido carbónico Al reaccionar Con el De ácido carbónico Se va a provocar Que el producto es H2CO3 Es el ácido carbónico Se produce como consecuencia De la disolución Del ácido carbónico Formando una solución binaria En la que Por cierto Podrían identificar Aquí El dióxido de carbono Podrían identificar Aquí En esta medida El dióxido de carbono Lo pueden ver Entonces no No lo podemos ver Se mezcla tan bien Que no lo podemos ver En ese caso Estamos hablando De una solución Verdad Una solución Es una mezcla En la cual Los componentes Que se mezclaron No se pueden distinguir Ocasionalmente Se dan Combinaciones Mestras En las cuales Podemos identificar Algunos de los componentes Eso se llama Suspensión Pues una suspensión Es otro tipo Es una mezcla O una definición Simple En la que Se distinguen Componentes Uno, dos, más, uno, tres O con uno que se distinga Ya es una Suspensión No una solución También se les llama Es curioso Porque hay algunas Lislas Que dan un tipo De resultados Que a veces Otra consecuencia Es que Si eran líquidos O era un líquido Con un sólido El resultado Es una Sustancia Que no es Ni sólida Ni líquida Es una cosa Intermedia Digamos Un sólido O un líquido A estos compuestos Se forman de esa manera Y suelen tener Este aspecto Lo llamamos Colóides A veces Llamamos Cológenes Colóides Pueden llamarles Mezcas Colóides Más para adelante A puntualmente Bien, entonces La materia Se puede mezclar Si no tiene Nada Junto con ella Entonces Estaríamos hablando De materia Pica Y esas Mestras Pueden provocar Pueden provocar Mocos interesantes Primero Podemos observar Que De entrada Aquí Confiamos En que lo que Estuvimos hablando Son mezclas De gases Con líquidos Se pueden formar Soluciones De gases En líquidos Como el dióxido De carbono En el agua Se pueden formar Soluciones De Ay Me la quiero La tele ya no me la quiero Todo bueno Típicamente Vas a mi casa Cuando llegan Le cierren la sopa Ay no Toman el salario De leche ¿Qué lo están haciendo? O algunos Que toman Café Que toman el café Ay no Tres también Y le agregan Azúcar Sacarosa De leche Sacarosa Que es una Un compuesto Formado por Otras dos azúcares Más simples Más pequeños Ahí lo que están haciendo Es una mezcla De un sólido De un líquido Una mezcla De un sólido De un líquido Bien Y cuando ustedes Le ponen la sal A la sopa ¿Pueden ver la sal En la sopa? No Se mezcla perfectamente Y no se distinguen Los componentes Entonces Solamente El agua Con la sal Son una solución Entonces Ah es que Serían las letras Entonces Es una suspensión De letras De sopa Se ve uno De los componentes Preocúpense Cuando no se ven Las letras Y quejense De el Le cero Antes De el chico Ok Igual En el caso Del café La Solución Sería De la sacarosa En el agua La sacarosa En el agua Sería una solución No hacer café No hacer café No hacer café No hacer café Aunque si Está mezclado El café Con el agua El café de grano Lo preparé Lo percolé Y pues Tengo mi Solución De café El café Es una solución O es una sustención Vamos No va a tener No va a tener Solidos En gases En líquidos Sólidos En líquidos En líquidos En líquidos Si es agua Entonces esto que es Que allí es tanul No va a tener Que es de agua Ah si es de tanul Como dice aquí agua Conce que era agua No preocupa Es agua Muy 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 agua Ahora si Betanol A este no lo pruebo Pero además es Tóxico A altas concentraciones Pero además Prefiero la cerveza O el pisco Sí Betanol Betanol Ok Betanol Y agua Ahora Lo estoy tratando ahorita Con las manos Sin dudas Porque Lo más que pasa es que me moje Cierto Ahorita me cayó etanol Y ya Esto es Carbonato de calcio Tengo aquí Tengo aquí las probetas Tengo aquí las probetas Tengo aquí el agua Tengo aquí el agua Aguas amarillas de Iztapalapa Tengo aquí una probeta de 100 mililitros Una probeta de 50 mililitros y una probeta de 50 mililitros vamos a poner 50 mililitros de etanol en una probeta para medir líquidos los medimos en material volumétrico es el medidor de volúmenes o en probetas es bastante útil ahí está, 100 mililitros todavía no queremos 50 mililitros y agua, 50 mililitros y eso que soy biólogo experimental teórico todavía no acuerdo cómo es el material de laboratorio lo que bien se aprende no se olvide el mismo tiene que estar ahí está no me falta ahí está era una gota la que escurrió por la casa 50 mililitros de agua 50 mililitros de etanol bien si los junto en esta probeta de 100 mililitros que sucederá agua etanol pues que tendré se están mezclando si se están mezclando se mezclaron ahorita lo que tengo son burbujas de aire por la forma en la que los agregue 50 de etanol y 50 de agua ok tengo entonces que una solución o una suspensión una solución no distingo el etanol del agua ni el agua del etanol entonces da forma una solución real líquido en líquido líquido en líquido eh algo más algo que pudiéramos observar al respecto y para eso voy a usar la cámara la cámara del celular para que lo vean entonces aquí ¿qué es lo que observan ahí? que son dos minutitos menos vean allá en la ah baja la pantalla a ver así como si bien cordón ahí se ahí está bien ya se quedó todo rato regresa al lugar aquí está la probeta me voy a botar aquí y aquí le pongo hola hola tienes cara de probeta si lo ven le faltan más de dos de punto más de dos mililitros cada raya es un mililitro son aproximadamente 97 mililitros no llega 98 ¿qué sucedió? vamos a regresarnos se evaporó se evaporó no le hagas tan rápido la próxima vez que voy a la cantina me lo voy a tomar rapidísimo el letrano si se evapora a temperatura ambiente pero no es tan rápido los procesos toman tiempo hablamos de esto la voy a remanentes no pasa nada más se ha tirado en una borrachera en un antro ok nos voy a regresar a nuestro libro de física al de PRI estamos hablando de la densidad aquí hay una densidad de la madera la densidad de la gasolina la gasolina ¿qué es? es una mezcla es una mezcla de los carburotídeos se usa uno de ellos uno de los principales componentes de las gasolinas para poder determinar la calidad de las demás que es el porcentaje de permeoctano que es marcano líquido a temperatura ambiente entonces pero no es octano solo tiene etano nonano y otros enanos aquí de hecho tengo etano un poquito de etano en este caso es un carburó de líquidos similar a las gasolinas pero no es una sustancia pura es una mezcla entonces aquí lo que tenemos es la densidad en dos unidades en gramos por mililitros digamos así gramos por mililitros es punto 7 gramos un mililitro de gasolina habrá que ver el octanaje que proporción el octano de calidad magna o ¿cuál es el octanaje? premio yo sé la magna pero es la que le pongo a mi cara la más baraja sale bien además depende del tipo de motor de agua el hielo ¿hielo de qué? hielo de agua suponemos que es hielo de agua el hielo de agua punto 92 gramos en un mililitro quiere decir que en la gasolina un mililitro de gasolina tiene una masa de punto 7 gramos aquí lo que usted está diciendo que un mil en el caso del hielo de agua un mililitro de agua tiene punto 92 gramos de agua no llega a un grano de agua el agua como el agua destilada esta agua de aquí el agua con agua en agua esta agua ahí dice agua tiene una ansiedad de uno un mililitro tiene un gramo de agua el agua de mar el agua de mar que es además habría que ver en qué parte del océano la probamos sal a sal tiene cloro de sodio pero no lo vemos es una solución o es una suspensión es agua de mar depende de donde la tomes va a tener cosas que veas o cosas que no veas si no tiene nada suspendido será una solución si tiene cosas suspendidas será una suspensión pero como agua con cloro de sodio será una solución y es que usted va a necesitar de uno punto cero tres y ahí la mezcla de agua con cruz o de otras cosas un mililitro tiene una masa mayor de un grano uno punto cero tres grano que se va a necesitar